Buenos días mi gente, estamos aquí con el altita más pegado del género número 1 llamado Tecachi Tecato Dime bro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Dime Primeramente, soy de México y en México somos puros machos Bebo tequila, bebo romo y también bebo vulgar con mis panas de Santo Domingo Bulto tro, manito, soy bulto tro, bulto Tengo espacios de water y voy a prender una tequila, pero parece que no estoy en eso Pidígarse, bolete je, boletajui, boletajé, no te metas conmigo, loco Cada tatuaje en mi cara representa un taco que me ha comido Me ha comido uno de pollo, de puerco, de cerdo Ponme ese video ahí, que tú estabas bailando ahí, un video ahí que salió nuevo por tuyo Oye, ponme el video ahí Ese día la Virgen de Guadalupe me miraba y me decía ¿Qué haces mi hijo? Salí ahí, estás perdido No me la hay con los santos que te va a llamar ¿Me tienes envidia porque soy de México y tú no? Dime, soy blanco y tú eres negro Dime, soy blanco y tú eres negro